La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un placer para mí comenzar esta edición de Palabra Rural desde estos campos medanosos del sur de la provincia de San Luis como ustedes escucharon, campos medanosos, pero claro ya es un lote definitivamente maicero, agrícola y esto gracias al ingenio humano y de paso está conversar aquí con una de las grandes referencias de la agronomía de esta parte del país el ingeniero Jorge Collosa con quien siempre me da tanto gusto conversar y aprender Un gustazo Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo andas Gabriel? Gracias por venir a recorrer esta zona Bueno, este es un campo que siempre nos sorprende ya vinimos hace unos años para ver cómo avanza la agricultura nosotros le llamamos agricultura extrema, no sé si está bien la palabra me parece que es un invento mío pero diría que era impensable hasta hace pocos años hacer agricultura aquí No, eso es real lo que pasa es que también ha habido en San Luis un mejoramiento del régimen pluviométrico por supuesto con alteraciones y también la tecnología nos ha ayudado realmente hoy día, por ejemplo, llovió y proveníamos de unos días con temperaturas altísimas y teníamos pensado que ya no iba a empezar a afectar los cultivos pero eso es lo que tienen estos suelos que el agua retiene poco pero no la pierde tan rápidamente entonces aguantan los lotes esta zona que estamos acá nosotros estamos tratando en lo posible de buscar estabilizarlos a los lotes sin echar a hacienda y estos círculos de riego ahora por suerte no tienen necesidad de colocar a hacienda y bueno, se están recuperando y estamos logrando resultados lentos porque hay que adaptar toda la tecnología pero bueno, el objetivo es ir avanzando en una agricultura sin mucha expectativa pero que sea constante me imagino que habrán tenido que obtener datos reales en cuanto por ejemplo a densidad de siembra hay elección de variedades porque de nada sirve lo que uno puede ubicar en tablas sino que hay que adaptar a la región sí, y además por suerte hoy los híbridos y los semilleros se han adaptado o han traído tecnología y han mejorado genéticamente para esta zona entonces podemos bajar mucho la densidad y los maíces responden en un mejor tamaño de despido cuando hay buena humedad y si no, entonces esa compensación ha ayudado a que podamos bajar las densidades nosotros acá estamos trabajando en 30.000 plantas logradas en secano a 65.000 bajo riego pero bueno, estamos tratando de ir entendiendo un poco más cómo se comportan todos los híbridos y buscando también hay que entender que estos suelos no tienen nada de materia orgánica y le estamos aportando nosotros algo en el arranque y después en el caso de riego lo hacemos fertil riego y con eso estamos tratando de cubrir la densidad que tiene el maíz pero bueno, las expectativas para futuros son buenas en la medida que también que el clima nos acompañe un poco aunque sea Ahora Ingeniero Collosa, aquí estamos realmente distantes de puertos el maíz, entonces ¿qué destino tiene? porque este siempre fue un campo ganadero si este campo originalmente era de cría solamente y nosotros el objetivo y hoy día se está logrando un ciclo completo toda la producción que hacemos acá bajo riego y en secano que teóricamente le podemos llamar agricultura es producción forrajera o sea, va todo a un filot o apoyo con silos de autoconsumo para la hacienda o sea, nosotros hemos logrado con una pequeña superficie bajo riego potenciar las 30.000 hectáreas dándole un aporte de nutrientes o de forraje en caso de autoconsumo en un momento del año para que las vacas mejoren y después todo el resto va a feedlot para poder hacer la exterminación Me sorprende justamente como se va raleando el entresurco y eso que hay muchísima materia orgánica pero veo una altísima mineralización esto también habla de las, no sé si decirle bondades pero de las características de este suelo Sí, acá lo que tenemos, yo te decía tenemos muy baja materia orgánica todo el rastro que ponemos se desaparece por la gran oxidación que hay y bueno, lo que sí nosotros, digamos, hacer rotaciones nosotros tratamos de hacer rotaciones mucho con gramiña y entonces logramos que en el momento de la siembra algo de rastrojo quede después ya cuando, en el caso del maíz están ya en B10, B11 vos mirás abajo y no encontrás nada de rastrojo pero bueno, nos ayuda en el arranque que es donde necesitamos que se mantenga esa humedad porque estos suelos los primeros 5 centímetros se secan rapidísimo pero sí, no pierden la humedad que hay abajo que esa es la ventaja comparado con los suelos de mayor estructura ¿Ayudan al maíz las noches frescas? Sí, por supuesto la amplitud térmica ayuda a porecer este tipo de cultivos pero bueno lo que también es importante tener en cuenta que lo que se está dando en San Luis y por eso estamos modificando la fecha de siembra y el manejo que están cada día cada año los diciembres son cada vez más secos y los febreros mejoran están mejorando eso tenemos datos del año 99 hasta ahora se está dando esa tendencia entonces tratamos de evitar o sea, hacemos las siembras en diciembre con la humedad que nos hemos acumulado y tratamos de tirar todo para fin de enero y febrero como para aprovechar lo que nos da tenemos que ser muy estructurados y ir adaptándonos al cambio que se está dando en el desplazamiento de las lluvias ¿Cuándo no pudo llegar?